Jorge Altaona, el de la música brava En el mortero, Inés, ay, yo pido mis asustitos Ajo se doy y pimienta, mi chino, pa' que le den un pico Inés, préjame tu mortero, Inés, préjame tu mortero Inés, con gusto quisiera que me preste tu mortero Inés, con gusto quisiera que me preste tu mortero Porque machacando quiero encontrar mi cocinera Inés, préjame tu mortero, Inés, préjame tu mortero El mortero se ha extraviado y ha causado confusión El mortero se ha extraviado y ha causado confusión Inés, el preparado para probar tu sabor Inés, préjame tu mortero Ay, mira Inésita, por Dios, por Dios que me duelo Préjame tu mortero Mortero, 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 nene Préjame tu mortero Ay, mira, ay, mira, qué lindo, qué lindo mortero Préjame tu mortero Anda, Manolo, dale, Martín Jorge Altaón, el de la música brava Hey, Carrillo, 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 Carrillo Préjame tu mortero Ay, mira Inésita, por Dios, por Dios que me duelo Préjame tu mortero Préjame tu mortero Mortero, 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 mortero de Inés Préjame tu mortero Anda, Inésita, préjame el mortero Por Dios, préjame tu mortero Inés ¡Gracias!